La gruesa prácticamente culminada, los juegos incorporados y la verdad que va quedando muy bien. Ya está el equipamiento, banco, basurero, bebedero, tanto para las personas como para los animales también, para las mascotas. Así que bueno, la verdad que feliz de estar pudiendo llevar adelante esta gran obra que le va a hacer beneficioso a cada uno de los santaluceños. ¿Fecha de inauguración? Fecha de inauguración, esperamos, estamos atrasados con el tema de unos insumos que nos tienen que llegar, productos que vienen los insumos que tienen que llegar de afuera. Y eso ha atrasado la entrega del piso del sector de juegos, así que estaríamos alrededor de dentro de los 20 días aproximadamente. Esta es una plaza icónica, teniendo en cuenta que esta plaza, bueno, es producto de reuniones con familias y demás, que es la única plaza que tiene calecita, pero además se le ha colocado otras cosas. Sí, se han agregado no solamente el carrusel que está implantado en la plaza, sino se han incorporado nuevos juegos modernos de última generación, como así todo lo que es la iluminación y todo lo que es el mobiliario. Bueno, todo de última generación para que sea una de las plazas más modernas de San Juan, así que... ¿Y cuánta presupuesto? ¿Parlante alrededor? Parlante, una fuente de aguas danzantes con sonido. Ya la plaza no va a necesitar para los eventos grandes tan pocos sonidos, porque va a estar incorporado dentro de la misma plaza. ¿Y cuánta presupuesto? No, el presupuesto, estamos dentro de los números que habíamos... no tengo un número final, pero estaríamos sobre los que habíamos licitado desde el principio de año, así que prácticamente la inflación nos ha ayudado a que esta plaza esté mucho más económica que otra. ¿Recursos municipales o recursos también que llegan de la nación? Nos acompañó el gobierno de la provincia y el gobernador y, lógicamente, con recursos municipales por administración. ¿Hemos reforestado aquí en este lugar? Hemos reforestado, hemos incorporado nuevos forestales, se ha parquizado y se ha hecho todo el riesgo por goteo y por aspersión. Así que, bueno, eso y, lógicamente, durante el mes de diciembre vamos a ir incorporando diferentes actividades, como, por ejemplo, la elección de las reinas. Así que... ¿Se hace la fiesta de Santa Lucía? Producto a este tiempo que se ha habido un retraso de la entrega del producto, vamos a pasarla para el año que viene, lo que sí nos vamos a basar en todas las actividades, que va a ser prácticamente similar, con una media vuelta de rosca a lo que vendría a ser la fiesta. Pero... ¡Some! ¡Some! ¡Some!